Postales de Siloé, hoy lunes 16 de mayo de 2022, estamos desde el pulmón ecológico del río Cañabalejo. A estas horas de la mañana de este lunes con una temperatura de 24 grados centígrados, todavía no sale sol. No llovió el día anterior, acá hay una leve brisita en horas de la mañana, después del eclipse de luna, pero todo está bajo control acá en Siloé.